El motor de mis amores El motor de mis amores Vamos muy bien, estamos también Como yo decía, muy contentos de estar aquí Ojalá que la disfruten Y que la pasen bien Es una película muy divertida, ligera Entonces, por nada, nos los dejamos Aquí a que la disfruten y que Se tapen el frío Otra vez, muchas gracias a todos por venir Un placer en tenerlos aquí en Los Ángeles Para el evento Y a todos ustedes, gracias otra vez por apoyar El Hora México, los vemos en el 2016 ¡Gracias, gracias!